Frente a este consulado, en esta ciudad de Milán, con exigencia que hemos tenido los dos o siete meses, que las autoridades mexicanas, el Estado mexicano, brinda cuentas y nos entregue a nuestros 43 compañeros desaparecidos el 26 y el 27 de septiembre. Son muchos meses ya y la investigación que han hecho las autoridades mexicanas ha sido cuestionada no solamente por los padres de familia y por el movimiento social que hay en México, también ha sido cuestionada por organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos. En este momento, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisan el expediente que las autoridades mexicanas tienen sobre el caso de Oximapa, porque estas autoridades mexicanas han cerrado el caso ya. El 27 de enero, bien reconocer que nuestros compañeros habían sido caucionados por un grupo de narcos, por un grupo de la delincuencia organizada. Pero en México, igual que en Italia, sabemos que la delincuencia organizada opera gracias a la complicidad del gobierno, gracias a la complicidad de las autoridades, de otras formas que no se hubieran crecido. Nosotros no vemos diferencia entre el gobierno y el narcotráfico. En México se padece un motivo delincuencial. Son las autoridades mexicanas las que aprovechan la delincuencia organizada para subir al pueblo en un mercado de terror, en un mercado de miedo. Y por eso, antes del 26 de septiembre, pocos se habían levantado y habían denunciado esta grave crisis de derechos humanos en México. Pero a partir de ese día, empezó un gran movimiento. Un movimiento que le ha dado la vuelta a México, de norte a sur y de este a este, y al mundo entero. Porque ya basta de tantos atropellos al pueblo mexicano. Este problema de la delincuencia organizada no solamente afecta a los estudiantes o a los campesinos o a quienes luchamos en contra del sistema capitalista. Este problema de la delincuencia organizada nos afecta a todos. No es la distensión entre ricos y pobres, entre gente que vive bien o que vive mal. El problema nos afecta a todos y nos está acostumbrando a convivir con él. Nosotros no queremos convivir con este problema. Nosotros no queremos que los niños crezcan viendo mirtos en los planos de los periódicos, en la televisión, en las esquinas, en las calles. Nosotros no queremos que vivan así las familias mexicanas y las futuras generaciones. Por eso hemos dicho que ya basta. Y hemos venido a Europa. Vamos a recorrer 13 países. Hemos pasado ya por Norella, por Suecia, por Finlandia, por Alemania, por Austria. Y ahora estamos acá, en Italia. Está hablando de conversaciones con los colectivos, con las organizaciones de trabajo. Nosotros estamos aquí frente a este consejero, pero no porque queremos hablar con ellos. Ellos poco pueden hacer o nada pueden hacer desde acá. El verdadero problema, la que nos vamos a lanzar, las piedras, va a ser allá, al gobierno mexicano. Sin embargo, necesitamos que el mundo sepa que el mexicano es un movimiento que cuestiona de fondo este problema. Nosotros no nos creemos que han sido tres delincuentes que acabaron con la vida de nuestros 43 compañeros. Porque conocemos a nuestros compañeros y nos conocemos. Sabemos que se hubieran defendido a menos. Sabemos que esa noche, aunque ellos tenían armas, nuestros compañeros trataban de defenderse con piedras. No importaba el tamaño y la desproporción de la fuerza con la que actuaron los policías. Nosotros siempre nos hemos defendido. Y siempre nos hemos puesto frente a ellos, a pesar de las armas y a pesar de lo que tengan. Y por eso nos hemos propuesto enfrentar este problema. Y aquí estamos compañeros, gracias por recibirnos. Es importante que sepan que echarle la culpa al barco en México es lo mismo que echarle la culpa al capitán del barco que se unió ahora en el Mediterráneo. O sea, no hay que ver el hecho en sí, hay que ver las causas del hecho. Hay que ver las causas que llevaron a la desaparición forzada en México de 43 y de miles. De miles de asesinados y de una guerra contra un marco que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ayudan, proporcionando armas, proporcionando ayuda, asesoramiento y también proporcionando euros y dólares. Eso ha causado que miles de familias mexicanas hayan perdido a sus seres queridos. Y nosotros ya no vamos a dejar que eso suceda. Porque ellos se los llevaron. ¡Los los llevamos! ¿Qué tiene que ver con el reflejo de la justicia en México? En los venazos nos asesinaron a dos compañeros. Los policías que fueron tomados presos, que se supone dispararon contra ellos de manera extrajudicial, salieron libres como los tres meses. Los responsables materiales y los responsables intelectuales igual, solamente fueron cambiados de puesto dentro del gobierno. Bueno, pues parece que en esta ocasión va la cosa por el mismo camino. Los actores intelectuales, que son José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, un tribunador unitario en México, ha revocado el auto de formal prisión a la esposa del expresidente de Iguala y empecé un proceso en el cual pareciera que ya se le va a poder amparar. Por lo tanto, nosotros vemos una clara tendencia a que estas personas, a pesar de ser las responsables intelectuales, salieran libres. Es así como actúa la justicia mexicana y queremos decirle aquí frente a este consulado, que no estamos de acuerdo con esos procedimientos legales, no estamos de acuerdo con esos procedimientos porque lo único que demuestran es que les va a un cacahuate la justicia en México. No nos entregan a nuestros compañeros y mucho menos van a hacer justicia. Y por eso nos hemos mantenido luchando, para que este tipo de justicia, ese que con dinero pueden hacerlo todo, cese en México. Se tienen que alterar la legalidad, se tienen que crear nuevas instituciones, una nueva legalidad, la cual pueda servir al pueblo y no a los intereses de los gobernantes, ni de los políticos, los empresarios y todas las mafias a vidas y por haber en México. ¡Viva! ¡Viva!